¿Por qué piensas que debes hacer eso? No sé decirte a lo mejor las palabras. A veces las palabras dieron. A veces las palabras dieron las palabras. ¿Puedes recibir algún mensaje o llamada? No, 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 no. Me pongo un reto. Me pongo un reto. Me pongo un reto. ¿No sabes por qué no? No, no, no. Bueno, acá. ¿Alguien le pasa igual y le pasa igual? Claro. En el aire, no. Ahí en el teléfono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!